En todo el mundo, en cada pueblo, en cada país, se reúnen en los balcones para cantar y así sobrellevar la cuarentena. La magia de Resistiré se ha convertido en un himno en España. Cientos de balcones en todo el mundo cantan para entretener al barrio. La magia de Resistiré se ha convertido en un himno. Esto es Chile. En Chile. Estos son los balcones de Italia. 49, 4, 9. 49. En España juegan al bingo en los balcones. 89, 8, 9. 89. 89. 89. España también. La magia de Resistiré se ha convertido en un himno italiano en los balcones. Un DJ instaló toda su infraestructura en el balcón e hizo bailar a todo el edificio. Esto pasa en todo el mundo, sobre todo en Italia, España, en Chile, también en Argentina. Esto es brutal. Todavía no hemos instrumentado esto en Uruguay. Sí, pero ¿cuál sería la canción emblema en Uruguay a la hora de salir a cantar en los balcones? Al 2, 402, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9. Mensajes de texto. ¿Cuál sería la canción uruguaya emblema de nuestro país como un himno a la hora de salir a cantar a los balcones? Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Buscamos a partir de este momento La canción uruguaya Que sería el emblema de todos a la hora de salir a cantar en el balcón Una calle me separa Uruguaya, Uruguaya Al 2, 402, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9. Mensajes de texto. Los mensajes al 101, 9. ¡Aplausos! 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 ¿Cuál sería la canción emblemática para cantar todos en los balcones? Esa canción que nos identifica a todos Uruguaya, obviamente Al 2, 402, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9. Mensajes de texto. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola, buen día! ¿Quién es? ¡Buen día, buenas tardes! Acá haciendo la cuaresma. Pará, 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 la cuaresma Cuarentena Ay, Dios mío No, porque lo podés transformar en algo religioso también Y bueno, también Bueno, bueno, sí, podemos, aquí se puede hacer de todo Hasta gimnasia se está haciendo, así que está Podemos hacer meditación, podemos hacer de todo ¿Cómo es tu nombre, perdón? Cristina Cristina, bienvenida Es Salto Uy, Salto tiene Tiene algún Caso peligroso, ¿no? Sí, pero está todo Recién, hoy fui, tenía que ir a pagar Unas cuentas que tenía Y está el shopping cerrado Lo único que funciona ahí es una profumería Y farmacia Y después alguna agencia Después está muerto, muerto Salí y no hay nadie Todos guardaditos, o sea que realmente Acataron todo ¿Cuántos casos hay en Salto, Cristina? En Salto lo que han dicho hasta ahora Ya son dos Pero en realidad Se sabe que hay un poquito más O sea, como en observación Y bueno, viste que eso lleva como unos días Para confirmar, ¿no? ¿Conocés a alguna persona De las que ha sido Señalada con coronavirus? No, no No, no conozco ninguna Por suerte A cuidarse, Cristina ¿Cuál debería ser la canción emblemática Para cantar en los balcones? Polvo de estrellas ¿Eh? Polvo de estrellas Eso Eso Que es bien orgullo Que si no ha cantado este himno Eso es un himno Puede ser un golazo Mirá lo que te digo Lo nuestro Con el virus Con el virus Lo nuestro fue polvo de estrellas Y desapareció Pará, me gusta Me parece que tiene onda Y que puede levantar el ánimo, ¿eh? Por supuesto Por supuesto ¿A qué hora empezamos los balcones A cantar hoy? ¿A las diez? A las diez Vamos a fijar una hora A las diez A las diez arrancamos ¿A las nueve? A las nueve A las nueve Sí Bueno, sí, porque por gente que duerme un poquito temprano Tal vez a las nueve es más divertido ¿A qué hora es el aplauso? ¿A las diez? Bueno Y el aplauso ponele a la y media No, a las diez es el aplauso A las nueve cantamos polvo de estrellas Es tu serie Hacemos la previa Me gustó, Cristina Me copé Me parece que es un tema que a la gente le va a divertir Compro, ¿eh? Me parece golazo Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿quién es? Fran, ¿cómo le va, Petinati? Hola, Fran, bienvenido Y bueno, acá estamos Día libre hoy Trabajando en casa Bien, muy bien Tosa No tengo tosa Tosa igual Tenemos que hacerle, a ver el test No, estoy tomando café, té no tomo Tosa de nuevo Pasa Sí Fran Ordenes Viste la cantidad de videos que se muestran De diferentes lugares del mundo Donde en los balcones La gente se junta A, bueno De alguna manera A cantar Lo estuve mirando A sociabilizar también, obviamente Estuve mirando a un italiano Que cantaba Un... El tema de... Un... ¿Cuál? ¿Un italiano? El italiano este que cantaba... ¿Qué cantaba? Vinceró Vinceró Claro, ópera Sí Ópera Muy bueno el italiano, ¿eh? Muy bueno Estoy... Bueno, se me fue Fran, en Uruguay ¿Cuál sería el tema? Vamos para otro lado Azuquita pa'l café Un abrazo a toda la gente del Pulsa Pará, estoy pensando Si esto podría ser un éxito Y me parece que sí, ¿eh? Sí Sí No sé con cuál me quedo Si con polvo de estrellas O con Azuquita pa'l café Que inspirado Quedate con... Quedate con Azuquita pa'l café Que es lo más grande Ay, qué bueno Vos te imaginás a las nueve de la noche hoy La música que suena en los balcones Debe ser su nombre Y le regaló Azuquita pa'l café ¡Vamos! Vamos todavía Magnífica el día ¿Qué creen que creen que un buen Que fue Azuquita pa'l café ¡Granio! Fran, ¿tenés balcón? Tengo Lo que pasa es que si ponemos este tema Algunos se van a tirar para abajo ¡No! Me quedo con cualquiera de los dos, ¿eh? ¡No! Hola Buenos días, buenas tardes ¿Quién es? ¡Aló! Está bien que estés en cuarentena Pero podés hablar A través del teléfono Hola Estaba ¿Se morrió? Sí Peti, tengo a mi hermana en cuarentena Para mí el tema sería Abre la puerta Tumtum Dice Alicia Peti, a las siete de la tarde Cantamos los bolsos Y a las ocho Que canten los manjas No se vayan a pelear, ¿eh? Voto por Uruguay Te queremos ver campeón La del Mundialito del 80 Hola Hola Buen día, buenas tardes ¿Quién es? Buenos días, Peti Bienvenido a Maxi de Capurro ¿Qué haces, Maxi? Bienvenido ¿Todo bien? Bien ¿Conocés Uruguay Te queremos ver campeón? Ah, un himno Otro de los himnos de la música Es el himno del fútbol uruguayo de otras épocas Pero, gran canción, un temón Uruguay te queremos ver campeón, claro Maxi Hola Pará, escuchá Uruguay Te queremos Te queremos ver campeón Claro Puede funcionar esto, ¿eh? Puede funcionar Ojo, ojo No tenemos por qué poner un tema solo Podemos poner Polvo de estrellas Azuquita pa'l café Y te queremos ver campeón Serían tres temazos Maxi ¿Cuál sería el tema para vos? Cielo de un solo color de no te va a gustar Me mata, me mata, me mata Me hace acordar al maestro Tabar Esa parte Sí Sí Bueno, mejor no Mejor no No, no, no Olvidate, no Olvidate, no No, no No, está bien Me quedo con polvo de estrellas Betty Betty, ya sé cuál es el tema Es el de la vela que se llama Zafar Bueno Sí Es que deberíamos zafar Sí Betty, para mí sería al vacío de no te va a gustar y que no vuelva nunca más el coronavirus Que salte sal vacío y que no Hola, Betty, todos goleando del pájaro Canzani Sí Sí No, 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 no creo El tema de Jaime Ross Si me voy antes que vos Dicen ¿Cómo vas a meter un tema como ese? Hola Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿quién sos? Buenas tardes, el obrero de la construcción te habla ¿Quién? El obrero de la construcción ¿Qué tal, obrero? ¿Cómo le va? ¿Está trabajando? No, hoy no, pero por tema de lluvia ¿Por tema de seguridad? No, todavía no ¿Tiene que ver con la salud o no? No, 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 hoy por el tema de lluvia yo trabajo en la parte vial Ajá Y obviamente va a ser asfalto y esa humedad no se permite Bien, ah, bien, bien, por la humedad, correcto Pero el tema de seguridad Por ahora no, pero también, digo, te voy a hacer una opinión personal A ver, ¿cuál es tu opinión personal sobre la actualidad y la realidad del mundo y de nuestro país? Yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que no tiene necesidad de salir Cuidamos y, bueno, hacemos lo posible, pero ahí tienen que seguir trabajando Yo no creo que el país se tenga que parar entero Bueno, por algo vos te dedicas a tu trabajo, yo al mío Bueno, dejemos que los que... No, no, sin duda Está bien, pero no es que no hay que parar, no se puede parar el mundo o el país Pero hay que tratar de que en estos momentos La concentración de gente sea la menor posible ¿Tenés balcón vos, obrero? Eh, sí, vivo en un primer piso En un primer piso, bien, ¿y tenés balcón, tenés terraza? Tengo una terracita, sí, como bien dicho ¿Y cuántos pisos tiene tu edificio? No, no, es un apartamento de dos pisos nomás Apartamento, ahí está, edificio, dos pisos nada más Ahí va ¿Y enfrente tenés edificio? No, no, porque vivo en una ciudad y son casi... Por suerte vivís en una ciudad y no en la jungla Sí No, no, no Obrero, ¿cuál sería el tema uruguayo para comenzar a irradiar? Si se me permite la expresión En los balcones de nuestro país Sería una canción con homenaje Sería el cuarteto de nos, vos cartero ¿Vos cartero? ¿Y por qué ese tema? Imagínate, yo tengo una situación Yo tengo, con mi pareja tenemos cada uno en su casa Sí Yo tengo una hija, ella también tiene tres hijas Sí Y estamos viendo cómo hacemos si nos ponés en cuarentena Es que no nos podemos ver Entonces, el cartero capaz que tiene una solución para que nos podamos comunicar Es un homenaje a los carteros Que son los que, de alguna manera, van a poder... Si nos quedamos sin internet, ¿qué hacemos? Volvemos al cartero Sí, sí, en cualquier momento Tenés razón Vos cartero puede andar bien, ¿eh? Vos cartero puede andar bien Aunque otro al 101.9 me dice Gaucho Power ¿Cómo? Que tiene más que ver con nuestro país Que es el cuarteto Peti, para mí está clavado, dicen al 101.9 Rema, Rema, Rema ¡Es Rema! Y vamos a tener que seguir remando Sí ¡Hola! Hola Hola, ¿quién sos? Gabriel de San Bautista ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, Gabriel, bienvenido. ¿Estás en cuarentena? No, estoy trabajando en este momento Bien, ¿en qué trabajás? ¿En qué rubro te mueves? Agrícolas ¿Y no paran? Sí No, no No paran, pero está yendo a trabajar la misma cantidad de gente Es un emprendimiento personal, individual Sí, es personal, o sea, tenemos cosechas, invernáculos y las plantas hay que cuidarlas igual Bien, me parece muy bien, Gabriel, respirar aire puro Gabriel, ¿qué hacemos con los temas musicales en los balcones? En Italia cantan el himno y cantan Bella Ciao En España cantan Resistiré Sí En Chile cantan otras cosas, en Argentina también ¿Cuál sería a partir de hoy el tema uruguayo que se puede llegar a convertir en un emblema para cantar en los balcones de los edificios? A Don José, el que cantábamos en la escuela ¿Qué? ¿Oriental en la vida y en la muerte también? Sí Rubén Lena, ¿no? Sí Sí, claro Los alimareños cantan a Rubén Me copa, pero para un domingo a las 7 de la tarde Peti, cualquiera menos el zurdo, averigüen si el zurdo tiene balcón Peti, estoy de acuerdo a Don José, es un temón, un beso grande, dice Romina Peti, me parece que el tema tiene que ser el de Charlie García que dice No me dejan salir Yo voto por la de Me gusta la gente Cielo de un solo color, Peti Me parece que el pájaro Canzani debería ser una versión 2020 de su clásico Todos Goleando Y debería ser Todos Goleando Todos Goleando Todos Goleando Todos Goleando Mi país de Rubén Rada Escriben al 101-9 Después de a Don José Domingo, 8 de la noche Hola Hola, Peti, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿quién es? Buenas tardes Charlie, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Charlie? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien Te tiro el tema y con este vas a ver que la rompemos Pará, un momento, porque tuvimos temas importantísimos, ¿eh? Temas patrióticos como a Don José O Mi País O Cielo de un solo color Que hablan de nuestro país No, 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 no ¿Cómo que no? No, no, no Charlie, ¿tenés el tema para cantar en los balcones? Sí, lo tengo, sí ¿Se nos va a irizar la piel? Sí Bueno Charlie, ¿cuál es el tema que deberíamos Desde hoy a la noche Poner en todos los balcones El tema uruguayo Para que todos cantemos a la vez Y nos unamos contra el coronavirus El tema sería el bicho, bicho de los patales ¿Cómo? Tienes razón, porque el coronavirus es un bicho El bicho, bicho, yo me comentí Coronavirus soy El bicho, bicho, yo me comentí Coronavirus soy Era la encargada del son lógico Pero parecía una modelo Charlie Tenía razón Porque vos En casa lo escuchas Y a redoblar, dice Gabriel No Nos vamos a la pausa Mano ya al 101-9 El aguante Aguante Al 101-9 Hacemos el aguante Luego de la pausa Cumple malos También al 101-9 No, al 101-7, perdón Poné cumple malos al 101-7 Con tu fecha de nacimiento completa Con tu fecha de nacimiento completa Aguante al 101-9 Mano ya al 101-9 Excita todo el cuerpo sin pudor Y al 2-400-8-2-3-5 Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar Seguí la frase Al 2-400-8-2-3-5 Al 101-9